Bien, ingresamos a diario 22.ar porque se ha confirmado la grilla de artistas que va a estar presente en la nueva edición de la fiesta nacional del chamamé. Desde la organización se dio un adelanto de la grilla de artistas que van a estar participando de la edición número 32 de la fiesta nacional del chamamé en la provincia de Corrientes, la cual se va a llevar adelante desde el 13 al 22 de enero. En los próximos días se publicará la lista definitiva de los participantes, pero ya podemos ver algunas confirmaciones, como por ejemplo, alguno de los artistas más fuertes será Nahuel Peninsi, Karina, la princesita, Teresa Parodi, Bofil y los cuatro de Córdoba son algunos de los confirmados que van a estar presenciando y por supuesto participando de una de las fiestas más importantes que tiene la provincia de Corrientes. Podemos ingresar también ustedes desde sus hogares a diario 22.ar para conocer quiénes más van a ser los artistas que van a estar acompañando a estos reconocidos de la música argentina. ¡Gracias!